Amigos televidentes del canal 9CNC, el canal que quiere y llama a los ibagreños, nos encontramos en un sector de la ciudad de Ibagué, aquí en el Jordán Octave Tapa, y tenemos a un personaje, para mi es un personaje, un trabajador tolimense de Fresno Tolima, don Hernando Flores Trujillo, él desea hacer conocer a través del canal 9CNC, su labor que hace, aquí para los habitantes y para todo el departamento del Tolima, que es, y fuera del Tolima dice, porque él es un artesano prácticamente, un artesano, y está haciendo una labor muy bonita aquí en estos sectores, como es el cerramiento para jardinería, para que los perritos no despequen ahí, para que los perros no despequen ahí en esa parte. Entonces, hace ese cerramiento, ¿con qué material? Eso se llama la guadua. La guadua, ¿y esto no la consigue don Hernando? Eso, ya la guadua la venden en todos los depósitos, la mayoría de los depósitos de Ibagué hay guadua. Y usted está tratando de que lo llamen para hacer esta clase de trabajo, para que haya ese sentido de pertenencia con los jardines, especialmente, y en estas partes que son de, de, eh, peatonal, ¿no? Peatonales, partes peatonales. Partes peatonales, sí. Y zonas verdes, donde está así larga la, son zonas verdes. ¿Cuál, el, el fin es primordial, es hacer estos jardines, eh, ¿qué, qué plantas se pueden, aquí en este encerramiento, para decir algo? Aquí se puede meter, digamos, el arbolito ese de cerca natural, se puede meter árboles de toda clase que usted quiera meter ahí, de flores, de todo, todo, toda clase de jardín. Sí, flores, flores muy especiales para, especiales para esta, y aprovechar el, el espacio de, de las, de las, de las, de las zonas verdes. De las zonas verdes y, lógicamente, aquí los, peatonales, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Peatonales para que los perritos no vengan a despecar ahí. Entonces, al ver el encerramiento, pues los perros no, no, no cruzan. No cruzan, no cruzan. Ah, bueno. Ya les queda imposible subirse ahí. Bueno, don Hernando, cuénteme más, cuénteme, don Hernando, sobre este trabajo. La parte importante es la guadua. La parte importante es la guadua. En el, en el, para este trabajo. De la guadua se saca la lata, que se ve ahí la lata, que son, de una guadua salen cuatro laticas. Entonces, se saca la guadua, que eso es, esa es la madera más fina que hay, más resistente, la guadua. ¿Y a dónde nos pueden llamar a ustedes para comunicarse con ustedes? No, es muy fácil, al teléfono, al 317-711-3516. ¿Más despacio? Bueno, 317-711-3516. ¿Lo pueden llamar para este trabajo, que es importantísimo? ¿Y qué es lo primero que hay, porque esto lo, me imagino que después de que haya el encerramiento total, la postura de las plantas, todas las cosas, me imagino que esto lo pintarán y que hará, pero hermoso, ¿no? Eso se pinta para que quede bien hermoso. Todo hay que pintarlo, ojalá un color, yo le exagería un color, el rojo colonial, para esto. ¿Cuántos trabajos se ha hecho aquí en Ibaguera, precisamente? De esto es el primero. ¿El primero? El primero en la vida. Ah, bueno, qué bueno, o sea que usted aspira que los ibaguereños, o los amigos televidentes, pues se comuniquen con usted, y que tengamos ese sentido de pertenencia, ¿no? Hacer ese, este trabajo para, para las preatonales y para las... Donde quieran un jardín, que no les entren los animales ahí, toda la parte, que quieran un jardín. Este es el jardín, para que no entren, especialmente los perritos, especialmente. Los perritos que son los que molestan con la, con despecarsen ahí. Ya, importantísimo esa labor que está haciendo... Ahí como quedó, no entran ni gatos, vea. Importantísimo esa labor que está haciendo el señor Hernando Flores Trujillo, ofreciéndole esa parte de su trabajo artesanal a todos los ibaguereños, todos los tolimenses, para que tengamos ese, ese sentido de pertenencia. Porque esto es hacer un trabajo, esto yo estoy seguro que el que el señor, que creo que de pronto es del señor del frente, que le dijo hágame este trabajo, es con el fin de que ese señor tiene sentido de pertenencia. Y ojalá que todas las personas de la cuadra y de otras cuadras, pues tengan ese sentido de pertenencia. Y ya que, lamentablemente, Cortolima no hace eso, ¿no? No, Cortolima no, Cortolima es imposible, ellos solamente se lo pasan escudando los árboles y no más. Exactamente, entonces eso es un trabajo que se puede hacer en comunidad, ¿cierto? Y hasta en comunidad. En comunidad, se puede hacer todo en comunidad. Bueno, don Hernando, denme nuevamente su teléfono para que lo, se comuniquen con usted y, 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 y lo, 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 lo llamen para hacer este trabajo. El teléfono, el teléfono mío es el 317-711-3516. ¿Y qué más, qué otra labor hace, don Hernando? Venga, y vivo en la manzana 51, casa 10, de la octava etapa de Jordán. Ah, usted aquí habitante del barrio, manzana 51, casa 10, ah, aquí cerquita donde estamos ubicados, estamos aquí en la manzana 48, ¿no? 48. Bueno, la 48 y la, esta es la... 47. 47 y 48. 57 es esta, ¿sí? 57. 48 y 57. Ah, ya. Bueno, don Hernando, entonces, en conclusión, la parte importante es ofrecer sus servicios, su trabajo, y que todos los amigos televidentes, los ibagreños, los tolimenses, todos los que tengamos algo de sentido de pertenencia, y que tengamos, vivamos así en estas peatonales, pues hagamos ese trabajo para tener la ciudad más limpia, más presentable, ¿cierto? ¿No le parece? Más presentable porque ahí ya no entran, ya los animalitos aquí, ya no entran. Ok. Porque, mire, ahí, en ese pastel, ahí llegan los animalitos. Sí, señor. Ahí llegan. Entonces, todos los animalitos despecan ahí, eso el olor es tremendo, un olor muy tremendo de eso. Y la gente, claro que no va a empezar ahora la gente a pasar con su bolsita y la bote acá. Ah, sí, me encanta hacer esa recomendación, porque raro no tiene, lamentablemente, la falta de cultura, ¿no? Falta de cultura, pasen con la bolsita y están aquí, porque está encerrado. Entonces, eso también es importante que tenga cuidado, que tenga cuidado a las personas, y justamente don Hernando tiene una buena recomendación, porque a la hora de la verdad, usted hace ese trabajo con mucho entusiasmo, lo contratan las personas, y después que usted pase y vea, no, pero me están dañando mi trabajo. Sinceramente, porque cuando usted hace un trabajo y uno pasa después y lo ve, se siente uno satisfecho, ¿no? Claro, se siente uno contento en la vida, o sea, haber hecho algo para la gente. Bueno, don Hernando, muy amable por su información para todos los amigos televidentes del canal 9CNC, para todos los amigos tolimenses, y aspirando a que lo vuelvan a llamar, lo tengan presente, y no se le olvide, un amigo del Fresno Tolima, que está aquí en Ibagué. Y fuera de eso, ¿qué más actividad hace, don Hernando, fuera de estos trabajos de encerramiento? De eso, fuera de encerramiento, yo es el primero que hago en la vida, porque yo soy constructor, soy constructor. Desde a mí me entregan un terreno así y un plano, yo lo hago. O sea, usted es lo que se llama constructor, no ingeniero, sino maestro de obra. Maestro de obra. Ah, correcto. Bueno, muy amable, don Hernando, por estar con nosotros, y muy amable al canal 9CNC, al ingeniero Henry Cárdenas Meneses, por esta oportunidad de darle a conocer a los amigos televidentes, el trabajo que hace don Hernando Flores Trujillo, un hombre de Fresno Tolima. Dígame algo, don Hernando. Ahora, le agradezco mucho al ingeniero por esa entrevista, y que Dios me lo bendiga. Muy amable. Y a usted también, ¿cómo es que se llama tú? Jorge. Don Jorge, le agradezco todo lo que me preguntó y todo, que Dios lo bendiga. Gracias, es muy amable, don Hernando.